Instituto Mexicano del Petróleo Laboratorio de Sistemas de Combustión Se encuentra conformado por tres secciones, combustión y combustibles, especies atmosféricas y calidad del aire, emisiones vehiculares y ensayo de motores. La sección de Combustión y Combustibles desarrolla tecnología y métodos para evaluar y mejorar el proceso de combustión de los combustibles fósiles, con énfasis en la atomización de líquidos, inyección de gas, diseño de quemadores y hornos, degradación de materiales, combustión interna, dispersión de contaminantes y combustibles alternos, mitigando su impacto ambiental y ayudando a mejorar los índices de disponibilidad, confiabilidad y eficiencia de los equipos de combustión. En la sección de Especies Atmosféricas y Calidad del Aire, se realizan pruebas para monitorear la calidad del aire, los gases de combustión en fuentes fijas y las emisiones fugitivas. En la sección de Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores, se realizan estudios integrales de evaluación de combustibles, sistemas de convertidores catalíticos, aditivos y dispositivos anticontaminantes en vehículos automotores y motores de banco, con el objetivo de que los vehículos y productos petrolíferos se desempeñen armónicamente, tanto en los avances tecnológicos como en el cumplimiento de la legislación medioambiental. Además de su infraestructura y equipamiento, el Laboratorio de Sistemas de Combustión del Instituto Mexicano del Petróleo cuenta con recursos humanos de alta especialización para llevar a cabo las pruebas y experimentos de manera que los resultados y entregables están enfocados a solucionar problemas específicos del cliente. Gracias. 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 Gracias.